China ha fijado el final de este año como la fecha límite para erradicar la pobreza extrema. Para la consecución de este objetivo ha invertido grandes cantidades de dinero y esfuerzos. Hoy en la serie Nuestra vida modestamente acomodada nos trasladamos hasta la provincia de Guizhou para echar un pistazo a cómo los macrotados están ayudando a lograr esa meta. Una llamada a clase en el cielo hizo posible que Yang Hao, estudiante de secundaria, conversara en inglés con angloparlantes nativos más allá del océano. Como vivimos en un distrito remoto no solemos encontrarnos con extranjeros tan fácilmente, así que estoy emocionado por tener este tipo de clase. Ahora puedo mantener conversaciones simples en inglés. Yang es un miembro de la minoría étnica Dong de China y vive en Tenggong, en la prefectura autónoma Miao y Dong de Chiang Donan, perteneciente a la provincia de Guizhou. Tenggong es un distrito que vio descender su tasa de pobreza de más del 30% a tan solo el 1% en 2019. Las modernas tecnologías de la información han ayudado a los lugareños a lograr esa meta y la educación a distancia de la que disfruta Yang Hao es solo uno de los muchos avances. Ahora tenemos esta aplicación de móvil llamada Reducción de la Pobreza de Tenggong. Nos ayuda a llevar a cabo nuestro trabajo de alivio de la pobreza. Por ejemplo, veamos el expediente de Zhang Hao. Esto muestra todos los beneficios educativos que consigue. Ese trabajo también incluye almuerzos saludables en la escuela y exenciones de matrícula. Otras políticas de reducción de la pobreza, que van desde los préstamos libres de intereses a las subvenciones médicas para los hogares, también se pueden llevar a cabo en línea. El distrito de Tenggong es uno de los primeros en usar macrodatos y computación en la nube. Las autoridades locales declaran que no solo ayuda a ahorrar tiempo, sino que hace el trabajo de alivio de la pobreza más preciso y focalizado. La Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China ayudó a construir el sistema. Los macrodatos se harán más inteligentes a medida que los usemos frecuentemente. Nos ayudarán a identificar esos hogares que necesitan ayuda y hacer un seguimiento de su recorrido en el abandono de la pobreza. Este proceso también puede ayudarnos a conocer los factores de riesgo que pueden hacerles caer de nuevo en la pobreza, de modo que nuestro trabajo es garantizar de una forma más precisa y focalizada que esa gente se mantenga fuera de la pobreza. Además de los registros de los hogares, el sistema también se está expandiendo para ofrecer servicios a los centros locales de agricultura y ganadería, lograr más automatización y atraer más inversiones. Mientras Yang Hao estaba en la escuela, hicimos una visita a su padre. Salimos de la pobreza en 2016 y en 2019 regresé a mi hogar, incentivado por el gobierno local. Yang Jilin solía ser un trabajador migrante, pero ahora dirige una granja de pollos de corral en su pueblo natal. Yang valora las ayudas que ha obtenido para reconstruir su carrera y está especialmente agradecido por las oportunidades de aprendizaje, incluyendo la educación a distancia que su hijo está recibiendo. Espera que su hijo pronto tenga la oportunidad de salir de esta área montañosa de la provincia de Cueyo para ver más mundo. No me apetece quedarme en Tsenggong para siempre, es demasiado pequeño, quiero ver el mundo, pero primero tengo que lograr el objetivo que tengo entre manos antes de hacer grandes planes.